Con el objetivo de eliminar paradas no autorizadas de surubice en la zona Villa Bolívar A, la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana realiza controles recurrentes para retirar a los transportistas y pedir que operen desde la terminal metropolitana. Entrar a la terminal a trabajar como todos sus compañeros lo están haciendo. Bernardo Collazo, secretario de Movilidad Urbana, aseguró que empezarán a sancionar desde los siguientes días con 2.500 bolivianos a infractores. A partir del día de mañana vamos a traer las grúas, vamos a traer ya más grampas y todo aquello. Ya se realizó la socialización y consensos de operaciones desde la terminal de buses hace meses atrás. Piden a transportistas cumplir con la disposición de la ley municipal 731, que establece que todos los servicios de viajes deben ser desde la terminal metropolitana. No, son seis meses que la ley ha salido, ellos ya, es un capricho de incumplimiento que están haciendo. Nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley.